Tú no más me quieres ver a mi amor, por cada vez de ti todo pa' sufrir Encontré de todo de ti mi amor, aprendí que no serás mi amor Tú no más me quieres ver a mi amor, por cada vez de ti todo pa' sufrir Encontré de todo de ti mi amor, aprendí que no serás mi amor Con este calor que tú me diste, mirando cada foto que a mí tú ya no existes Puro amor te di solo, pa' regresar con otro ahí los miramos Tú no más me quieres ver a mi, viendo cada momento que te ves contigo En este viaje aprendí que no eres el mismo, me gustaste como un juguete un entorno Pero encontraste otro morro, que era cholo y no como yo Yo era alguien como yo, mi señor, tu princesa y yo entre ellos Pero todo eso ya cambió, con un blanco en la mano para el chalón Puro amor te di solo, pa' regresar con otro ahí los miramos No más me quieres ver a mi, viendo cada momento que te ves contigo No más me quieres ver a mi, viendo cada vez que te ves contigo Ya sé que me gustan, no más me gustan, no más me gustan Ya sé que te ves, me gustan, dale a mi partener